Ahora estamos a punto de ofrecer la oración masiva, la oración masiva que estamos a punto de ofrecer es como si sus manos estuvieran aquí en un lugar. Recibirás su mano cuando la oración esté tomando lugar. No solo ustedes aquí, sino los espectadores de todo el mundo en sus casas. Tienes la presencia de un toque, un toque en ti. Eso es lo que está a punto de pasar ahora. Después de eso, eres estampado y sellado. No quiero que pierdas esto. He celebrado muchos avivamientos por todo el mundo. He presenciado el Espíritu del Padre descendiendo, pero no permanecer en todo el mundo. No permanecer en todos, pero sí descender. No es que el Espíritu no descienda, no. ¿Quién está llamando al Espíritu? Sus siervos. Cuando ves este avivamiento, sabrás que es un avivamiento. Personas de todos los colores, no personas tan solo de un lugar, o blancas o negras. Personas de todos los colores, reunidas juntas para adorar. Eso es un avivamiento. Porque yo no soy de ese país. Y yo no voy a llamar a toda mi gente para que se unan a mí y llevármelos fuera del país. Avivamiento. He celebrado diversos avivamientos por todo el mundo. He presenciado el Espíritu de Dios, descendiendo, pero no permaneciendo en algunas personas, pero sí permanecer en algunas otras. Él no permanece cuando es agraviado. Él no permanece cuando es que agraviado. Si alguno de nosotros aquí, si ves que tienes ese tipo de carácter, puedes chequearte a ti mismo. Tú solo ves a las personas caer, luego las ves vomitar. Y tú tienes una situación similar, pero te quedas mirando y mirando. Él no permanece cuando es agraviado. Dile a tu vecino. Es decir, el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre. El Espíritu de Dios. El Espíritu de nuestro Señor Jesús no permanece cuando Él es agraviado. Él descenderá. Que el poder de Dios descienda. La voz se va. ¿A dónde? Al cielo. Y el cielo chequeará. ¿Qué voz es esta? Oh, sí. Este es nuestro siervo. Está bien, vamos. Y la voz de nuevo. Y la atmósfera cambia. Buscando personas que estén preparadas para... Él no permanece en las personas cuando Él es agraviado. Toma nota de esto. Porque si tu pastor está llamando a la congregación para orar, deberás estar preparado. Porque si quieres llamar exitosamente al Espíritu Santo, tú llamas al Espíritu Santo y Él ahora viene y busca a aquellos que están realmente preparados para Él. Pero Él no puede permanecer cuando es agraviado. Agraviamos al Espíritu Santo por nuestro orgullo. Y expresamos nuestro orgullo de diferentes y diversas maneras. Si te dicen, ese hombre es orgulloso, querrás ver un hombre así. Ese hombre es orgulloso. ¿Quién? El que está viniendo. Y tú esperas ver un hombre así. Ese hombre es muy orgulloso. Y tú esperas ver a alguien así. Tú tienes ya ciertas ideas preconcebidas de cómo se expresa el orgullo. Pero no sabes que hay diferentes maneras en las que expresamos nuestro orgullo. No solo de este modo. Hay diferentes maneras de expresarlo. En algún momento, a partir de ahora, empiezas a ver lo que pasa. Y escuchas a alguien que dice, oh Dios mío, mira, acaban de caerse para atrás, pero él no se cae. Si yo no me caigo y otra persona cae hacia atrás, ¿qué tengo yo que comentar acerca de esa persona? No es una broma. Esto no es una broma. Esto es la Iglesia de Dios. Prepárate a ti mismo. Deja que el Espíritu del Padre permanezca en ti. Él quiere ser el mismo en ti. Él no quiere que tú le instruyas. Él quiere ser él mismo en ti. Dile a tu vecino. De nuevo. De nuevo. Él quiere ser él mismo. Pese a que esté usando tus fichas, usando tus órganos, usando tu cuerpo, aún así, él quiere ser él mismo. ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Qué hay del asunto del agravio? Cuando yo mantengo un resentimiento contra ti, ya he agraviado al Espíritu Santo. Dile a tu vecino. Dilo de nuevo. Ya sea que tengas razón o no. De ninguna manera, por ningún motivo como cristiano. Si yo mantengo un resentimiento contra ti, ya he agraviado. En ese momento, agravio al Espíritu Santo. Así que, ¿estás guardando un resentimiento? ¿Dolor del pasado? Libérate ahora. Tan solo di en tu corazón. Verdaderamente perdono a este hombre. Perdono a esta mujer. Y empieza a bendecir a tu gente. Bendícelos, bendícelos. Dino, esto ya pasó. No. Lo siento, lo siento, Señor. Señor, perdóname como yo perdono a aquellos que pecaron contra mí. Así que empieza ahora, antes de que llames al cielo. Porque cuando el cielo desciende, el Espíritu del Padre no permanece en un hombre que está guardando un resentimiento. De eso es de lo que necesitas limpiarte. Límpiate. El hombre ciego que no puede ver. Comienza a ver ahora y dice, puedo ver, puedo ver. Y dices, oh, ¿qué está pasando a mi alrededor? Esto está arreglado. Miras para acá y para allá y ves a alguien vomitar sangre. Y dices, ¿qué pasa? Esto no funciona para mí. ¿Qué está mal? Esto ocurre. Cuando el cielo, esto es cuando el Espíritu del Padre desciende, Él no puede obrar en un hombre que está guardando un resentimiento. Él no permanece cuando es agraviado. Y solo podemos agraviarle cuando guardamos un resentimiento contra nuestro hermano. Esto de guardar resentimiento contra un hermano, está por todas partes, le pasa a todos. No hay nadie que pueda levantarse y decir, no, yo soy libre de eso. Las personas te dirán que han sido dañadas injustamente. Dirán, soy inocente, pero esto es lo que tú me has hecho. Y no soy feliz. Estás guardando un resentimiento. No contra nadie, sino dentro de ti. Tu espíritu nunca puede ser libre cuando no estás feliz. Has visto que Dios es confiable. Y cuando sabes que Dios es confiable, ¿qué pasa después? Empiezas a confiar en Él. Este es el sentido de confiable. En el momento en que comprendes que Él es confiable, empiezas a confiar en Él. Y a depender de Él. Levántense para orar. Estamos aquí para levantarnos en contra de todo lo que no es de Dios. Y esas cosas son la causa de la crisis y los desafíos que estás enfrentando hoy. Así que, por tanto, dejemos que Dios mismo, que el mismo Jesús nos dé una palabra que decir. Porque si yo te permito ahora comenzar a orar, hay muchas cosas por las que quieres orar. Muchas. Dices, revoco esto, revoco aquello. Hay muchas cosas que quieres revocar. No sabemos cómo orar. El Espíritu Santo nos da una palabra. Y cuando nos da una palabra en oración, esto se convierte en lenguaje de oración. ¿Lenguaje de qué? La oración tiene su propio lenguaje. Señor, dame palabras para orar. Yo no sé cómo orar, Espíritu Santo, dámelo tú. Hay una barrera entre tú y Dios. Algo que es un muro. Un muro que no te permite ver a Dios. Oír a Dios. Sentir el reino. Sentir la presencia de Dios. Hay algo entre tú y Dios. Esto es una barrera. Esto puede ser guardar resentimientos, pruebas, un espíritu de falta de perdón o dolor del pasado. Te niegas a dejarlo ir. Si no dejas ir el ayer, no puedes disfrutar el hoy. Lo que la gente te llamaba en la escuela. Cargas con ello. Dices, este lenguaje no es bueno, pero cargas con ello. Muchos de nosotros estamos llenos del ayer. y tú quieres disfrutar el hoy. Esto no es posible. Dile a tu vecino, estás lleno del ayer y quieres disfrutar el hoy. No es posible. Estar repleto del ayer es pensar en tu pasado. Y si aquello de lo que estás lleno son cosas buenas, puedes disfrutar el hoy. Pero si no son cosas buenas, esas cosas malas son en las que estás pensando. Y no podrás disfrutar el hoy. Así que, toma solo lo bueno de ayer y sé lleno de esas cosas buenas del ayer. Pero tú retienes lo malo. Cómo fuiste decepcionado, cómo tu trabajo no fue bien. Y ese es el desafío que enfrentas. Así que, ahora puedes liberarte a ti mismo. Esas son las causas de la barrera. Está bien. Sabes que Jesús te ama. No puedo oírte. No puedo oírte. Si confiesas que Jesús te ama, quiero oírte claramente. Sí. Estoy feliz de oír eso. Ahora mismo, abre tus labios y empieza a revocar todo pacto satánico pacto de actitud. Todo pacto satánico de actitud. Todo pacto satánico de carácter. Empieza a revocarlo. Todo pacto satánico de carácter en el poderoso nombre de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Todo espíritu que atormenta tu vida. Todo espíritu que atormente tu vida. Abre tus labios y empieza a reprender a ese espíritu que atormenta tu vida. Cualquier espíritu que atormenta tu vida. Ahora mismo, reprenda. y empieza a echar fuera todo espíritu que la ha estado atormentando. En el poderoso nombre de Jesucristo. Esos espíritus demoníacos que te causan enfermedad, que te causan dolencia. Ahora mismo, empieza a revocar esas dolencias en tu salud, en tu vida. Empieza a revocar todo espíritu que le causa enfermedad. Ahora mismo. Le he causado dolor. Le estuve dando enfermedad. Tan solo mírala. Ella piensa que puede liberar a la familia. Ella piensa que todo puede ir bien a su alrededor. Le he causado dolor. Por las mañanas, ella llora. Ella quiere cantar para el Señor. Y yo dije, no. Espíritu de enojo. Espíritu de enojo. La he destruido. La he destruido. La he destruido. Fracaso en su carrera. Fracaso en su carrera. En el poderoso nombre de Jesucristo. Cualquier dolencia. Cualquier enfermedad. Sea cual sea esa enfermedad. Donde quiera que esté localizada. En el nombre de Jesús. Empieza a revocarla. Revócala. Quiero destruirla. Quiero destruirla. Quiero destruirla. Voy a destruirla. Su matrimonio colapsó. Espectadores de todo el mundo. Donde quiera que la dolencia o la enfermedad esté localizada. Jesús es el Señor. Le ordeno que te dejen el nombre de Jesús. 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 Espectadores en casa. Donde quiera que ese dolor o esa enfermedad esté localizada en tu cuerpo. Ya sea en tus riñones. Ya sea en tu hígado. En tu sangre. En tus fluidos. Vete en el nombre de Jesús. Debes irte. Tienes que irte. Digo, te vas en el nombre de Jesús. Deja a mi pueblo en el nombre de Jesús. Debes irte. Digo, debes irte. Deja a mi pueblo. Digo, tu dolor. Tu dolor. Deja a mi pueblo. La parte de tu cuerpo que te está dando dolor. Incomodidad. Cualquier enfermedad o dolencia. Le digo a esa dolencia. Deja a mi pueblo. Ese no es tu sitio. Es un sitio erróneo para ti. Empieza a trasladarte ahora mismo. Deja a mi pueblo. Deja a mi pueblo. Deja a mi pueblo. En tu sangre. Donde esa enfermedad esté localizada. En tus fluidos. En tus riñones. En tu hígado. En tu carne. Debes irte. Vete. 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 En el nombre de Jesús. Empieza a cubrirte con la sangre de Cristo. Quiero matarla. Todo el tiempo. Tibillosa. Qué carrera. No hay carrera. Ella pelea todo el tiempo. Porque soy el esposo. A través del sueño. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Ahora mismo. Prepárate para sanidad. Jesús es el sanador. Sin prejuicios. ¿Estás listo para ser sanado? Ahora mismo. Posiciónate. Posiciónate ahora mismo. Sé sanado en el poderoso nombre de Jesús. Sé sanado en el poderoso nombre de Jesús. Sanidad para tus seres queridos. Donde quiera que tus seres queridos estén. Sean sanados en el nombre de Jesús. Sean sanados en el poderoso nombre de Jesús. Sean liberados en el nombre de Jesús. Sean rescatados en el nombre de Jesús. Regocíjate. Regocíjate. Soy un espíritu de la casa de su padre. Él no puede avanzar en su carrera. Este hombre ya no tiene carrera. Lo he destruido. He puesto enfermedades en él. Y lo mataré con eso. ¿Quieres llamarme y yo me niego? Me niego a hablarte. Porque él es editor de películas. No hay cámara que pueda manejar. No lo hará. Este chico ya no usará una cámara. Sanidad para todos. Chequea tu salud. Por sus llagas. Chequea tu salud. Revise tu salud. Somos dos. Somos dos en ella. Déjame ir, por favor. Necesitamos el mar. El mar profundo. Esta mujer va a sufrir mucho en su vida. Ella va a sufrir. Qué carrera. Ni siquiera pudo ir bien en la escuela. Ella no sabe nada. Su familia estaba trabajando para ellos. Trabajando para gente. Entré en ella cuando perdió a los padres. Tenía un tremendo dolor aquí. Aquí, aquí, por toda esta parte. Pero ahora, después de vomitar, después de que el profeta oró, me siento bien. Puedo hacer esto. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por sanarme. Gracias, Jesús. Déjenla, déjenla, déjenla que venga. Déjenla venir. Déjenla. 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 Su vida es falsa. Dije que viven una vida falsa. ¿Quién eres? Ven. Déjame, déjame, tengo que irme. Déjame, tengo que irme, tengo que matar a esta mujer. Debo matar a esta mujer. No sigas. Me ha expuesto. Ella me ha expuesto y debo matar a esta mujer. Da gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Mi nombre es Ikeshi Akwe. Por los pasados seis años tuve cese de menstruación. Pero cuando el hombre de Dios, el profeta Tibiyoshua, estuvo orando ahora, sentí una presión en mi estómago y algo como que salía afuera. Entonces noté que mi periodo comenzaba a fluir justo ahora. Estoy teniendo justo ahora mi periodo de nuevo. La sangre ya está fluyendo ahora mismo. La mujer se apresura hacia los sanitarios para revisarse y confirmar la instantánea sanidad. Para la gloria de Dios. Los trazos de sangre en el papel higiénico prueban que verdaderamente su menstruación ha sido gloriosamente restaurada. Justo ahora entré al sanitario y comprobé que mi menstruación ha vuelto. Mi menstruación está fluyendo ahora. Este problema de cese de la menstruación me ha llevado a diferentes hospitales. Incluso los médicos ginecólogos de distintos hospitales me dijeron, señora, no hay ninguna esperanza de que su periodo regrese. Jesús sabe esas áreas en tu salud que te están causando incomodidad. Jesús lo sabe. Él me envió a mí ahora para hablar una palabra para liberarte. Sé liberado en el nombre de Jesús. Esas áreas en tu cuerpo que te están dando incomodidad, dolor. Sé liberado en el nombre de Jesús. 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 Donde quiera que eso esté localizado. Ahora mismo empieza a confesar tu libertad. Confiesa libertad. Confiesa libertad. Confiesa libertad. Confiesa libertad. Ahora mismo confiesa su libertad. Confiesa liberación del nombre de Dios. Confiesa, 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 confiesa. Da gracias a Dios, da gracias a Dios. Tú quieres liberarlo, quieres que sea libre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ayudarlo? ¿Por qué? Le dimos enfermedades y tú ahora quieres ayudarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame en paz, déjame en paz. Él es nuestro medio, Él es nuestro medio. Continúa brillando. Continúa brillando. Continúa brillando, Jesús le ama.